...de temas, la miembro del Buro Político del Partido y Secretaria General de la FMC, Teresa Amarelle Uwe, presidió la Asamblea, un seno congreso de la organización en San José de las Lajas. Le acompañaron la primera secretaria del Partido en Mayabeque, Juniaki Crespo Vaquero, el gobernador Manuel Aguiar Lamas, así como otras autoridades de esa provincia. Con una muestra de solidaridad hacia el pueblo de Palestina, inició la Asamblea Municipal, un seno congreso de la Federación de Mujeres Cubanas en San José de las Lajas, cabecera provincial de Mayabeque, presidida por la miembro del Buro Político del Partido y Secretaria General de la FMC, Teresa Amarelle Uwe. El intercambio abordó el programa de adelanto de la mujer, la labor de la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, así como la prevención de la violencia de género. La prevención contra la violencia no es un tema de la Federación de Mujeres Cubanas Solas, ni de las mujeres solas. Es un tema de muchos factores. Por eso hemos tratado de aglutinar a todos los factores en este sentido y hemos tratado de hacerlo en la comunidad, donde están todos los factores que podemos incidir sobre ellos. Las delegadas debatieron además temas como la vida interna, la atención a las comunidades, la soberanía alimentaria, la formación de valores desde el hogar, el trabajo con las jóvenes, el embarazo en la adolescencia, la construcción de casitas infantiles y la atención a las madres con tres o más hijos. Es en la comunidad donde hay que funcionar. Es dando talleres, es tocándole la puerta a las mujeres. Las 150 delegadas a la Asamblea eligieron al nuevo comité y secretariado municipal de la organización, que ratificó a Eliane Jarengero como secretaria general. De igual manera, se seleccionaron las precandidatas al onceno congreso de la organización y las delegadas a la Asamblea provincial.